El gobierno de la República que preside doña Iris Diomara Castro Sarmiento está llegando al año y medio en el ejercicio del poder. Queremos esta mañana acercarnos a las interpretaciones de un hombre de mucha experiencia para poder entender la situación que rodea al gobierno actual. Ex diputado, ex asesor presidencial y un comentarista de la actualidad política muy detallista, Don Marvin Ponce Sauceda, es un gusto tenerle esta mañana aquí. Muy buen día, licenciado Darío Banegas, para mí es un placer estar aquí en Televisión Azteca, en este foro, hablando con hechos, nuevamente con usted, compartiendo este espacio. Le agradezco, le agradezco muchísimo. ¿Qué valoración así global hace usted del año y medio del gobierno de la presidenta Castro? Bueno, yo creo que hay que partir del contexto en que se instaló el gobierno, se instala un contexto de la pandemia y pos-pandemia, ya casi cerrando la pandemia, donde no hay que desconocer que la pandemia fue uno de los azotes más grandes que tuvo la humanidad. Y nosotros nos fuimos a la excepción, sobre todo con la cantidad de muertos, el cierre de empresas, el cierre de negocios, la pérdida de empleos que se dio en plena pandemia y que se expresa también en la instalación del gobierno. Otro elemento que no podemos desconocer, la guerra de los contenedores que se generó en la pandemia, donde muchos contenedores quedaron en el mar, los puertos quedaron colapsados, y los contenedores, digamos un contenedor que en China venía a Honduras por 2.000 dólares, yo llego a llegar hasta 17.000 dólares para llegar aquí a Honduras, y eso implicó que todas las mercancías que venían de importación se fueron a pique. A eso se suma también la crisis económica internacional que generó la pandemia, donde realmente las baterías primas se fueron para arriba, y la comida sobre todo se convierte en una crisis alimentaria mundial, donde la canasta básica se ve golpeada en pleno gobierno de Xiomara Castro. En cuarto lugar, también hay que entender que eso ya no es la clase política tradicional que viene a gobernar, sino que una nueva generación de políticas, unos sin experiencia en gobernar, otros que acostumbrados a una oposición férrea y dura, y no tener una cultura de gobernabilidad. Hasta ahorita no habían gobernado nada. Vienen a instalarse, entonces les ha costado a los ministros instalarse, y se han venido trastaviando. También hay que decir, la guerra de colectivos contra diputados en los departamentos por las chambas, fue el primer escenario de los primeros 6, 7, 8 meses. Y también el cuestionamiento abierto, que si fue el partido político libre que ganó el poder, o fue la junta familiar de gobierno de los Zelaya la que llega a tomar el poder, lo cual genera realmente algunas discrepancias. Primero el arranque de Calix que rompe con el grupo libre más fuerte, 22 diputados se despliegan porque quieren el Congreso de la República, se nombra el Congreso de Redondo, algunos dicen que en forma ilegal, con minoría, y si lo vemos en estricta ley, pues no logró los objetivos de legalidad y legitimidad. A eso se suma una serie de cosas también, que tienen que ver con la estructuración del gabinete de gobierno, un gabinete novato, nuevo y sin experiencia, que llegan prepotentes a las oficinas a romper esquemas, y se genera esa cuestión. Entonces, esa primera etapa, ese contexto en que se instala es bien compulso, pero se le da el beneficio de la duda por seis meses, pero en los seis meses no arranca el gobierno. Se le da el beneficio de la duda por un año, y se ve realmente que solo se ejecuta el 17% de la inversión productiva, y acumula en un año, sale diciendo la ministra Rizzi Moncada con Galgarabía, que sobraron 89 mil millones del presupuesto, porque tuvo un superávit del gobierno. El gobierno no es una empresa que tiene que gastar lo que tiene, porque es para desarrollar la economía del país. He pasado un año y medio, y ahora la tendencia es echarle la culpa a la oligarquía, echarle la culpa de la ineficacia a la oligarquía, a los grupos de poder económico, a la oposición, a esta guerra ideológica que se ha venido planteando, y que hay sabotajes y que hay una serie de conspiraciones, y sale a marchar el mismo partido contra el partido, ¿contra quién? No sabemos contra quién, porque los grupos ahí están. En ese sentido, realmente, hemos visto que la instalación de este gobierno ha sido bastante borrascosa, y ha encontrado realmente la falta de equipos de estadistas, realmente, que orienten al país. No hay un ministro serio, realmente, que ordene la casa presencial, que lleve políticas públicas. El muchacho que lleva la cuestión de gestión por resultados es el presidente de la Comisión de Banco de Seguros. No sabemos qué metodología usa, pero lo cierto, realmente, que en el imaginario colectivo, en el pueblo, se percibe, realmente, en primera instancia, que el gobierno va mal, que el gobierno no está corriendo por la ruta correcta, y que mucha gente se siente decepcionada, porque al final le dieron el voto en demasía a Doña Xiomara, sacaron al Partido Nacional, sacaron a Jó, sacaron a la narcodictadura, y nos arranca el gobierno. A eso se suma, también, realmente, la mano fuerte de Manuel Zelaya Rosala, como esposo, asesor de la presidenta, pero algunos cuestionan quién es el presidente, el verdadero presidente, dicen, es Mel Zelaya o es Doña Xiomara. Y en ese debate se ve, realmente, la falta de legitimidad presidencial para poder definir una ruta de políticas públicas. Doña Xiomara lee los discursos que le hacen, no sé de quiénes, porque algunos discursos muy trasnochados, muy fuera de tono, con muy poco verbo estadista, más un verbo ideologizado, fuera de tono, fuera de la época, inclusive. Si la izquierda tiene que ser evolutiva, también, porque estamos hablando que el materialismo dialéctico habla de que la izquierda debe evolucionar a los contextos que se viven. Pero en ese esquema, realmente, vemos, realmente, que muy poco se vislumbra en el ojo de la gobernabilidad de los grandes avances. La seguridad, por ejemplo, que es uno de los temas que más golpean a la ciudadanía, se ha vuelto convulsa y reversa, que ya cayó un ministro, ya una ministra fracasó, una viceministra fracasó con los centros penales, el otro fracasó en seguridad, y ahora estamos hablando de toques de queda, gracias a Dios, hoy que es viernes, el martes creo que se suspendió el toque de queda, y vemos, realmente, entonces, que estamos en esas políticas erráticas. Cerrar San Pedro Sula, cerrar Choloma, por la inseguridad, no es lo más inconveniente, porque la vida, después de las compulsaciones de las maras y las pandillas, el crimen organizado, se había logrado cierta gobernabilidad en las ciudades grandes que eran antes las más violentas, y se vino creando una economía nocturna, en las barriadas de San Pedro Sula, hay miles de negocios de ventas de comidas, que la gente acuesta tarde por estos calores, y se cerró todo eso, y ha golpeado la economía. Entonces, vemos, realmente, en este primer peloteo que le puedo decir yo, es que, realmente, el gobierno no va bien por el buen camino. Nos ofrecieron una refundación de la educación. Usted que conoció cuando fue presidente de la Comisión de Educación, refundación de la educación, ¿qué vamos a refundar? Vamos a ponerle tecnología a los niños, les vamos a poner pantallas laptop, les vamos a poner inteligencia artificial en las escuelas. ¿A qué refundación nos referimos? Pero todavía, hoy en día, hay escuelas que no han abierto. Hay cienes de escuelas que se quejan todos los días en este canal TV Azteca que le faltan maestros. ¿De qué refundación nos están hablando de la educación? En salud pública, pues, bueno, es un drama humano. No han gastado nada en medicamentos en dos años y con un ministro, inclusive, que es muy bueno, porque yo lo veo con buena voluntad, pero no sé qué está fallando para que compren medicina, pues. Si es un negocio redondo, valga el apellido. Aprecio mucho, aprecio mucho esta primera exposición, don Marvin. Quiero llevarlo al detalle ahora, después de ver la globalidad de su enfoque bastante amplio. ¿Usted aprecia ineptitud en el equipo de gobierno? Sí, claro. Hay mucha inoperancia, hay mucha falta de lentitud. En la semana anunció hace un año la red solidaria y no se ve nada. ¿Cómo se combate esa ineptitud en la administración pública? Ahí solo renovando el gabinete por gente que tenga alguna experiencia y que tenga la mente y que se rodee de gente buena, porque es que el problema es que el malo se rodea de gente más mala. Entonces, hay falta de manejo de la administración pública. ¿Ese concepto de ese término, ese calificativo de junta familiar de gobierno es invento suyo? Es una percepción, mira, porque cuando usted mira cómo se conforma el gobierno, ¿quién habla la condena Xiomara, por ejemplo, en la práctica? Ningún ministro de la condena Xiomara. ¿Ningún ministro? Ningún ministro de la condena Xiomara. Solo el consejo de ministro pueden hablar. Ahí solo los ministros fueron las consultas de cada día por el asunto diario. Se le hacen a Di María, se le hacen a... Di María sí tiene alguna cercanía, pero poca tampoco. Este muchacho de Pastor Fajelba y Di María. El otro muchacho que tiene alguna influencia ahí es el hijo de la presidenta, pues los negocios y las grandes delegaciones y todo el que tiene que hacer cosas, lo habla con Héctor Manuel Zelaya. ¿Quién ejerce el papel de la coordinación general del gobierno? ¿Qué antes era una secretaría de Estado propiamente dicha? Aparentemente lo hace Pastor y Di María. El ministro de la presidencia. La presidencia, sí. Pero no se ve que coordina. Hay un grupo de ministros de rixistas que le llaman que son los más duros para los que tiran candela, los que tiran... En ese sentido, ya que usted ha aludido a Cali, se ha aludido ahora a doña Rixi, ¿nos gobierna un partido dividido? Sí, claro. Claro. Totalmente dividido. Y creo que es el partido más dividido de todo. ¿Qué divide a Libre? Lo divide... Una es la ambición del grupo de Cali de llegar al Congreso de la República y la sanción moral que le hicieron cuando le dieron traidor porque que le digan traidor en la izquierda a uno es casi que lo maten políticamente. Cali no ha podido reivindicarse ante la base del partido como un líder a pesar de que lo jueguen. Mientras que el otro lado, quien ha crecido es Rixi Munkada porque al ser la poderosa ministra de finanzas es la que dice a quién le mando plata y a quién no le mando plata. ¿Por qué dice con tanta convicción de que en la izquierda es casi mortal que le señalen como traidor? Sí, porque es normal. ¿Tú guste una experiencia similar así? Claro, claro. El peor calificativo que le pueden dar a la izquierda es traidor. ¿Usted traicionó a la izquierda? No, no. Yo soy de izquierda y nunca he traicionado a la izquierda. Mis posiciones han estado así. Lo que pasa es que cuando uno está en la gobernabilidad tiene que ser... Retomemos el asunto que nos convoca. Esa división está marcada solamente por el grupo de Calix y el grupo tradicional del celayismo? Sí, y los grupos de poder político de Libre de las regiones que también impulsaron el proyecto político y que no pueden ver a Mel, no pueden ver a Xiomara, ahora no pueden ver a nadie. En ese sentido, ¿Calix tiene futuro en Libre? Sí, tiene futuro. Creo que es el político más hábil que tiene en Libre, va a Calix. Yo lo veo como el que más se mueve. Él anda trabajando con la base del partido, anda recuperando trabajo de base. Lo que sucede es que para lograr ser candidato, si no tiene el visto bueno de Manuel Zelaya Rosales no va a poder ser candidato. Eso le pasó a Nelson Ávila que está fuera del gobierno, un talentoso economista. Eso le pasó a Carlos de Bardo Reina que fue candidato. Eso le pasó a Wilfredo Méndez que por ser candidato hasta tuvo que abandonar la fila y irse al Partido Liberal. O sea, el que no está con Mel está perdido ahí, va. Y Rácel hace la fuerza por ser candidato pero también con miedito porque no está bajo la ejida de Mel, va. Yo lo que percibo es que si no logran posicionar a Héctor Manuel Zelaya como candidato, solo les queda a Rixi, va. Y al ver que Rixi no quiso ser ni magistrada, presidenta de la corte, ni fiscal, es que ella es la ungida para ocupar el puesto porque es la que más se parece a Mel en cuanto a su estructura mental política y también la más cercana a Mel y también con mucho poder, ejerce el poder. Esa división política que usted percibe en el partido del gobierno también se traduce en una diversidad de visiones, de criterios y de acciones en la tripulación de este barco. Claro, claro, claro. Por ejemplo, hay instituciones que la dieron a Cali como compensación, va, para llegar a acuerdos, a Cali le dieron como dos o tres instituciones, pero Rixi no le manda presupuesto, va. El ministro, el ministro antes de transparencia, Don Mundo Orellana, porque no lo puso Mel, no le mandaban presupuesto y tú casi le daban los medios de comienzo. ¿Y quién lo nombró a Don Mundo Orellana en el gabinete? Él fue prácticamente un producto de una negociación con gente del Departamento de Estado de la Embajada Americana. ¿Y quién negocia con ellos? El Libre negoció con ellos, Libre negoció para que llegara a Sabillón, a Sabillón se lo pusieron y por eso a Sabillón ahorita al primer error de la seguridad se lo quebraron porque ya no lo querían ahí y Mundo, precisamente el Mundo el mismo día renunció. Es decir, déjeme claro, ¿según usted, Libre tiene negociaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Tuvo, tuvo. ¿Para qué? Para, supuestamente para llegar al poder. Para facilitar el acceso al poder. Para facilitar el acceso al poder, sí. Prácticamente el partido, la Embajada se involucró en la forma de llegada a Libre, ha tratado que todas las redes sociales, campañas, la Iglesia Católica fue inducida a tirarle candela al gobierno anterior. Y a cambio de eso, Libre cedió espacios en el gabinete de gobierno. A Sabillón no lo querían, Sabillón estaba en Estados Unidos, no era de Libre. Tenían a Hugo Suazo, que había sido el ministro de seguridad, que creía que iba a ser el ministro de seguridad y de repente aparece Sabillón. ¿Quién es más? Pedro Barquero, por ejemplo. Pedro Barquero, usted sabe que fue de los primeros que fue porque no congenió, pues cuando aparece la ley tributaria, Pedro lo que sabe hacer es defender la empresa privada. Cuando aparece la ley tributaria, se empieza a confrontar con los humanos duras, con Marlon Ochoa y se lo quiebran, pues. Y hacen una guerra, y vamos traidoros, traidoros. ¿En ese equipo hay también diferencias de tipo ideológico dentro del mismo espectro del Partido Libre? Sí, es que es una izquierda bien diversa, es una izquierda de nombre, en primer lugar, la mayoría. La izquierda social, que está... ¿Cómo de nombre? Sí, porque prácticamente tomaron la izquierda, no son gente que viene con... que no están gobernando con mi izquierda, pues. Esa izquierda democrática que dicen, yo no la veo, socialismo democrático. No lo veo, porque cuando miro que le desmontan una marcha a un grupo social, cuando miro realmente que golpean a gente porque está en una lucha, cuando miro que se reúnen el Consejo de Seguridad... ¿A dónde han golpeado gente? Hay a unos vendedores ambulantes allá en San Pedro y otros transportistas en Ciguatepeque. Cuando miro yo realmente que los colectivos van a sacar a la gente a golpear a golpes, a los despedidos solo porque están ahí, o cuando veo realmente que los colectivos van y rompen realmente en la universidad, en la UPN, porque hay un grupo que están en contra de la relación del rector. Eso no es un proceder de un gobierno de izquierda. Eso no es izquierda social. Eso es delincuencia social. Eso es delincuencia política. O, por ejemplo, por ejemplo, tildar de inseguridad nacional que unos empresarios y unos obreros allá en la zona sur salgan a la lucha cívica por la ley contra la ley de justicia tributaria. Y se reúne el Consejo de Seguridad para investigar el complot. Eso me parece que es una izquierda social. ¿Qué es lo que luchaba Libre y que hemos luchado siempre nosotros los luchadores populares? Que no se criminalice la protesta social, ¿de acuerdo? Es discurso. No hay crimen en la protesta social. Esto no es la criminalidad, sino que la golpean a la protesta social. Y el hecho de que Libre haya convocado a una marcha hace algunos días en contra de... Bueno, no entendí nunca en contra de qué era, pero una marcha para sustituir la marcha de los indignados con las antorchas, ¿cómo lo interpreta usted? Pues mire, ahí hay... los organizadores de esas nuevas antorchas son ONG aliadas de Libre, el CESPA, Gustavo Iría, gran aliado de Libre, el otro muchacho de Ciprode, gran aliado de Libre, lo apoyaron en toda esta campaña para llegar al poder, eran los que tiraban duro contra el gobierno anterior. Es más, los estudios de CESPA iban sesgados a favor de Libre, las encuestas que hacía CESPA iban sesgadas a favor de Libre. No sé de dónde empieza esta ruptura, va. No sé de dónde empieza esta ruptura porque de repente los ONG de izquierda convocan a una marcha para retomar las antorchas para que venga la Sisi, porque el temor de todo el mundo aquí es que la Sisi no va a venir y si viene va a venir sin dientes. Algo no me cuadra en esa argumentación suya porque justamente en la manifestación de los funcionarios del gobierno frente al Congreso durante esta semana se dijo que las antorchas querían ser instrumentalizadas por ONGs golpistas y en línea con las aristocracias conservadoras del país y eso. Pero lo que usted me dice es que justamente en los organizadores convocantes de la marcha de las antorchas hay ONGs con un perfil de izquierda. Claro. Ayúdeme a entenderlo. Claro, es que en el CESPAD trabajaba Eugenio Sosa. Allí trabajaba, era investigador. Y ahora es burócrata, ¿no? Sí, burócrata de libre. Allí trabajaba Sarabia que era de izquierda. Gustavo Mirías un veterano dirigente de la izquierda hondureña hasta de los movimientos políticos militares de los años 80. ¿Cómo así? ¿Como guerrillero lo quiere mencionar usted? Sí, así. Acevedo, por ejemplo. ¿El director de CESPAD fue guerrillero? Fue guerrillero, sí. Fue guerrillero de los Lorenzos Zelaya, sí. Entonces, es un hombre de izquierda, pues yo no estamos hablando que es que la derecha o la... El golpismo. El golpismo, va. Porque, mire, al CNA le dicen que es golpista, va. Que no hizo nada contra Juan Orlando Hernández y eso que no es cierto. Esa muchacha Gabriela Castellano se fue bajo el pecho para, en sus momentos, partir señalando más de 40 años actos de corrupción de gente de Juan Orlando, pues, y que era correcto que lo hiciera. Entonces, ¿Mel apagó las antorchas? Apagaron las antorchas con otra marcha y al final la marcha no se sabía cuál era el objetivo porque el objetivo prácticamente fue apagar las antorchas. ¿Y con esto las apagó para siempre? No, más bien se van a aprender más porque esos organizadores tuvieron que suspender su marcha pero se van a preparar para ser algo más grande ahora y se van a sumar nuevos actores que no estaban en esa línea. Unas horas después de esa marcha se publicó la lista de los nuevos señalados en la lista Engel. ¿Cuál es la opinión suya sobre la aparición de 10 hondureños en esa galería tan vergonzosa? Me lo informa después de una pausa ¿así le parece? Con todo gusto. Siga disfrutando de la tacita de café que le ofrecemos esta mañana. Don Marvin Ponce ex asesor presidencial comparte sus opiniones con nosotros en esta ventana plural. En instante retomaremos la charla. Señor Ponce ¿Usted aprecia en año y medio del gobierno cosas buenas avances significativos dignos de resaltar? Claro, claro que sí. Mire B, la política de vivienda doña Xiomara es la mejor política de vivienda que ha habido en la historia de Honduras. Doña Xiomara le bajó los intereses al 4% la vivienda social. Casas de 950 mil lempiras que alguien haga para abajo los desarrolladores de vivienda y tienen un gran negocio porque hay mucha gente sin vivienda y solo va a pagar 4%. Antes pagaba 18% una persona. Eso significa que antes pagaba por un préstamo de 800 mil lempiras una persona tenía que pagar 16 mil lempiras hoy paga 3 mil 500 lempiras mensuales. O sea, usted con una casa de 700 mil lempiras con 3 mil lempiras ya puede pagar una cuota que es más caro que un arriendo. La clase media que son casas de 950 mil a casi 3 millones de lempiras la bajaron la tasa de interés al 7% que también baja cuando la clase media pagaba 15, 18 y 20% de tasa de interés. ¿Otras cosas aprecia usted digna de aplauso? Los de 150 mil bonos soberanos que le llaman bonos de agricultura que le dan semillas Tecnológicos Bonos tecnológicos No sé por qué le llaman tecnológicos. Y yo no sé también por qué le llaman soberanos a los otros y más bien deuda y con eso se pierde soberanía. Pero vamos. Entonces, esos bonos generan producción y productividad los campesinos tienen acceso a la tierra y aunque algunos vendan esos bonos porque también le dan a políticos que no son agricultores esa urea y ese fertilizante y esa semilla mejorada no se la pueden comer tiene que ir al suelo. Entonces, se produce comida aunque haya corrupción ahí. Y lo otro también que todavía hay cierto nivel de sectarismo en entrega de esto. Yo creo que si un campesino es liberal y esto es nacionalista no lo pueden marginar por ser eso si él tiene un pedazo de tierra y quiere sembrar. Pero ha habido un poquito más de apertura en esto. En el gobierno nacionalista era más sectario eso sí, la entrega de los bonos. Ahora hay un poquito más de apertura pero sigue siendo bastante sectarismo porque los diputados son los que andan haciendo los listados y los alcaldes. Todavía se maneja eso. También he visto también las becas que ha lanzado el gobierno me parece que la Secretaría de Desarrollo Social este muchacho Cardona lo he visto es muy dinámico en el sistema de las becas en el tema también de las cajas rurales está llegando financiamiento pequeño a los pequeños agricultores sistemas de riego veo también al ministro Pineda del FIS muy activo reconstruyendo escuelas reconstruyendo cercos de escuelas haciendo obras públicas centros comunales pequeñas calles pavimentadas también veo también en la política esta social veo que también hay 70 proyectos de carreteros ya licitados porque están por hacerse vamos a mejorar la infraestructura entonces no se puede desconocer que hay ciertos ministros que han ido avanzando y que han ido trabajando duro pero donde ha estado más por las cosas es la política internacional porque esta alianza con China no se sabe realmente si es un golpe a Estados Unidos porque me dio el golpe de Estado hace 10 años o es realmente que queremos tenemos el planificador estratégico en la casa presencial para presentarle proyectos a China para que se desarrolle Honduras el planificador Ricardo Salgado que pero el planificador lo vemos básicamente debatiendo política confrontándose con otros ese señor es aquel al que usted le dijo un apellido un apodo muy muy singular así es y es el que yo le dije la vaca intelectual porque le llamó de una manera tan grosera no le parece que es indebido eso el momento era así es que sentí que me faltó al respeto sentí realmente que me estaba ofendiendo me estaba haciendo ladrón me estaba diciendo cosas y realmente íbamos a debatir política cuando yo voy con un intelectual a discutir política no tenemos por qué pelearnos entre cuestiones personales entonces al final le dije Raúl Raúl le dije al moderador de ese momento le dije tráigame por favor gente para debatir no esta vaca intelectual ahí fue una cuestión espontánea así se quedó esa cosa pero independientemente él es el planificador qué planes estratégicos tiene Honduras para sacarle provecho a China si fuera es que es el gran aliado porque estamos con un imperio de Estados Unidos nos guste o no nos guste tenemos casi un millón y medio de personas que están mandando el 29% del Producto Interno Bruto a Honduras la remesa significa más que el café más que los camarones más que la palma africana más que la maquila sumados todos no llegan a los que mandan la remesa y la remesa es un ingreso de dólares en forma democrática porque le llega a la persona pobre al estudiante a la madre de casa a la mamá a la tía al hermano y con ese dinero la economía se fortalece afortunadamente Adrío la economía formal la economía formal la pequeña la mediana la empresa no se paran de trabajar y la economía va más acelerada que la política por eso este país no cae porque la economía hay que comer y hay que trabajar y ese dinero que viene de Estados Unidos fortalece mucho no tampoco vamos a conocer el café y todos los otros rubros que se exportan ¿ha visto usted en este año y medio una decisión firme y una acción firme de combate a la corrupción? no no porque por ejemplo vimos que en el estadio se hizo una denuncia el director de Condepor Mario Munkada tuvo que hay que hacer hay que ponerle hay que ponerle grama al estadio entonces le llegaron unos oferentes y le dijeron no esto es cachureco no lo saco no esto no puede entrar aquí le llegaron dos oferentes y ahí declaró prácticamente a una empresa de Estado de Costa Rica la contrató una sola empresa entonces la ley de contratación del Estado dice que solo con una empresa no puede declarar nulo eso y volver a necesitar porque sobre todo cuando es un producto que no es de consumo popular como es una una cancha de fútbol una grama pero al final se gastaron casi 40 millones de lempiras ahí va en una grama y la gente decía que el costo era un promedio de 10 millones de lempiras ¿Usted cree que huele mal? huele mal huele mal cuando usted contrata a un solo contratante directo y sin eso lo otro también usted acaba de escuchar que hay que ir a hacer la cárcel de máxima seguridad y allá la isla del Cien y hay que hay que contrata directa se va a hacer y así como dije hagan lo que quieran ahí y también hay que comprar 6 helicópteros por más de una cantidad impresionante 10 millones de dólares cada uno y en forma directa y se compraron en forma directa y ni así pudieron comprarlos entonces no va a tardar a otro gerente de helicópteros que nos va a vender eso y en ese combate a la corrupción que debe haber permanentemente en los gobiernos distingue usted una política del estado para combatir la corrupción para prevenir la corrupción bueno el ministro de transparencia era el mundo de Ana que era el hombre para eso y se renunció ¿por qué renunció? porque le hicieron la guerra a los mismos los que denunció él porque andaban comprando boletos aéreos en ferreterías ¿cuándo se había visto en la historia de la corrupción de Honduras de algo así? comprando boletos en ferreterías el otro que anda comprando ¿qué secretaría hizo eso? eso es la que tenía la que tenía de esta de planificador este planificador estratégico este es Ricardo Salgado Daco y ahí quedó eso ahí quedó que compró en ferreterías ¿también eso huele mal? también huele mal porque hay cienes se puede comprar en la línea aérea directo un boleto o se puede comprar en cienes de agencias de viajes que están especializadas para ello que crean su pequeña empresa para vender boletos y que deben competir supongo y que deben competir claro y en buena lead pero si yo quiero con boletos yo debo buscar a los que venden boletos aéreos si quiero comprar clavos busco la ferretería pero si me quiero hacer clavos por la ferretería hablando de lucha anticorrupción además otra cosa Doña Sumaná tiene como tema de campaña la avenida de la Sisi aquí ya van 17 meses y no ha venido ya le pediré sus opiniones sobre eso y lo que necesita hacer el estado de Honduras el gobierno de Honduras para facilitar ese camino quiero mostrarle una gráfica en las últimas horas hemos estado asistiendo a que todos los noticieros han estado mostrando la nueva integración o los nuevos adheridos a la lista Engel estas son imágenes de los 10 hondureños que aparecen incorporados en esta lista que dio a conocer el Departamento de Estado de los Estados Unidos el pasado miércoles ¿Qué opinión le merece? es una bofetada a la justicia hondureña eso quiere decir que estamos muy mal en la justicia tienen que señalar los corruptos y los antidemocráticos desde Estados Unidos porque la lista Engel se creó en 2020 como una ley de refuerzo le llaman a la democracia del Triángulo Norte y en ese sentido ya llevamos 47 ciudadanos metidos en esta lista dos vicepresidentes del Congreso un presidente y un secretario general del partido uno de los partidos más grandes de la historia de Honduras como el Partido Liberal otro muchacho que fue alcalde el otro que fueron ministros otro que fue ministra otro que un empresario el otro de los hospitales móviles eso quiere decir que aquí no hacemos justicia entonces Estados Unidos hace justicia y les quita la visa porque es quitarle la visa y quitarle la posibilidad de hacer negocios con empresas de Estados Unidos es la sanción Don Don Johnny Rosenthal Oliva estuvo enjuiciado salió libre pagó su condena en Estados Unidos y lo vuelven a mencionar y curiosamente ahí es donde me quería detener a Johnny lo ponen porque conspiró para la elección de la Corte Suprema de Justicia y los otros conspiradores porque no salen en la lista de Angel conspiró solo no se puede conspirar solo ahí conspiró Mel Zelaya ahí conspiró el partido Tomás Zambrano el partido nacional ahí tuvieron que conspirar todos los que repartieron la Corte Suprema de Justicia y que metieron se dividieron hasta hicieron un documento que dijeron un pacto de gubernabilidad vamos a hacer esta corte después vamos a elegir el fiscal y vamos a elegir un fiscal adjunto de un partido el otro fiscal adjunto de otro partido y vamos a crear la dirección de fiscales para el otro partido entonces si van a sancionar a Johnny por conspirador de la Corte Suprema que lo sancionen a todos que sean coherentes los Estados Unidos ¿Quiénes son nosotros? Ya lo mencioné ahorita el libre dijeron nombramos al presidente Manuel Zelaya coordinador del partido para que negocie a la Corte Suprema de Justicia así entonces si a Johnny lo van a a sancionar por conspirar porque es una de las cosas que dice el texto ¿por qué le quitan la visa? porque conspiró contra esta cosa entonces si conspiró por la corte que que los pongan a todos los conspiradores en esa lista ¿y los demás por qué están ahí? bueno Jesús Mejía dice porque hizo negocios no transparentes en la adjudicación de y de contratos de energía y que hasta agarró sobornos y dinero don don Roberto Ordóñez lo mismo Miguel Pastor también porque hizo negocios con los cachiros que él estuvo preso se metió en un debido proceso no sé si salió o no bueno Chimirre que es estuvo preso por un acto de corrupción en la donde usted salió libre por el pacto de impunidad de esta amnistía que no la han quitado esa amnistía tenían que haberla borrado para que estos personajes los personajes políticos que una amnistía es para perdonar a los políticos pero no para perdonar a los corruptos que están en otros actos y ahí el alcalde Alexander López aparece también que conspiró que hizo unos contratos amañados en la alcaldía de Progreso la ministra Yolani Batris tiene un juicio por más de 4 millones de dólares que no ha podido justificar o 4 millones de lempiras de dinero de unas compras de medicamentos y está en juicio el otro muchacho no sé si está preso ya salió el de los micro hospitales en López y el de Víctor Mendez dicen que es el que hizo actos amañados en unos proyectos inmobiliarios pero aquí son personajes de la vida cotidiana del país don Marcelo Chimirre a él lo ponen porque dicen que hizo aquel negocio de Latin que nunca se judicializó en Ondutel en Ondutel sí ¿él tiene parentesco? es el sobrino de Doña Semana Castro la presidenta de la república entonces personajes del argot popular que vienen a estos foros bueno usted no los invita aquí pero vienen están en los foros están en estos foros permanentemente debatiendo la vida no si algunos de ellos han estado aquí han estado aquí sí algunos de ellos han estado aquí bueno pero bueno esta es una objetiva de la justicia si Estados Unidos son dos formas por corruptos o por antidemocráticos ese es el mote que Estados Unidos y en eso está centrada la lista de Engel estos son corruptos o antidemocráticos estos 10 ya llevamos 47 ya vamos a llegar a los 50 entonces bueno ¿son todos los que están? y falta un montón no eso es están todos los que son ¿son todos los que están? no son todos los que están ¿y tampoco están todos los que son? tampoco sí claro claro en el caso de Gianni Gianni y yo sí lo defiendo porque él se sometió a la justicia de Estados Unidos pagó su justicia y si es por conspirar por la corte porque puso un par de magistrados ahí aliados de él también también es eso eso quiere decir que si que se hacen lo mismo para nombrar al fiscal y conspiran y hacen hacen triquiñuela y se reparten en la fiscalía les puede pasar lo mismo que le está pasando a Gianni a otros personeros de la vida pública ¿cómo debe ser interpretado este nuevo listado de la lista de Engel por la sociedad hondureña? bueno porque uno que 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 no hay que ser corrupto y no hay que ser antidemocrático ¿quién califica eso? la antidemocracia no la puede calificar el pueblo cuando va a las urnas y el corrupto hay operadores de justicia eso quiere decir que están aplazados los operadores de justicia en Honduras la fiscalía la policía los jueces los fiscales están aplazados porque son otros personajes de Estados Unidos que no están diciendo esos son corruptos y no los juzgaron ustedes robaron en energía robaron en carretera robaron en hicieron negocio con narcotraficantes y no ustedes no le hicieron nada pero nosotros si no le damos la visa y no le permitimos hacer negocio con Estados Unidos la lista Engel tiene enumerados los nombres de unos 47 hondureños aproximadamente hasta ahora ¿no? si existiera una lista Ponce de corruptos ¿cuántos habría en ella? más de 200 creo yo de 200 a 500 mire ve yo todos de corbata sí bueno sí para ponerlo un ejemplo cuando cuando se aprobó el ALBA y el Petro Caribe en el Congreso de la República en el año cuando Micheletti usted no era diputado en ese tiempo no, yo no yo no era diputado en ese tiempo pues los diputados estaban en contra de Mel bajo los de la UD estamos a favor los diputados liberales estaban en contra porque los controlaba Micheletti pero al final Micheletti tenía un acuerdo con Mel que iban a aprobar el ALBA y el Petro Caribe ¿qué me quiere contar? ¿por qué me da tanta vuelta? ¿qué quiere decirme de eso? llegó un carro de valores al Congreso de la República por la parte de atrás entró al Congreso al atrio del Congreso con 60 sobres de Manila con una cantidad de casi 450 mil lempiras para cada diputado ¿usted lo vio eso? yo lo vi y ve como lo agarraban y llegaron para la UD y nosotros no los agarramos ¿quién lo envió? de casa presencial de casa presencial dirigida por Manuel Zelaya Rosales ¿y quiénes lo agarraron? todos los diputados liberales y algunos nacionalistas entonces así opera la legislación hondureña déjeme una pausa porque eso que acaba de decir es primera vez que hago esta denuncia y lo digo porque para que se dé cuenta los niveles de corrupción y también en el Congreso yo vi cuántos gente manden a Reinaldo a negociar con los de la democracia cristiana porque esos son bien duros para negociar cobraban 300, 400 mil lempiras por despedir a Fiscales ¿y en ese sobre cuánto iba? en el sobre de Manila iban 450 mil lempiras tengo entendido yo yo no lo recibí porque nosotros los de la UD eran muy bien puristas dijimos no, no, no hay que tocar ese piste nosotros estamos a favor de la Alba Petocariba no tenemos por qué recibir dinero por nuestra comisión pero eso no es ser purista eso es ser honesto honesto sí pero sí lo decían a nosotros que es un pendejo cada vez no diga malas palabras aquí vamos a una pausa la última de nuestro foro siga con nosotros por favor Chau 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 Gracias por ver el video. En las elecciones del noviembre del 2021, el pueblo que se acercó a las urnas le adjudicó al Partido Libre la responsabilidad de gobernar. Lo ha hecho durante año y medio y ya usted nos hizo una evaluación y nos reveló cómo lo aprecia desde su óptica personal. En aquella oportunidad, el pueblo también le asignó el papel de opositores a todas las otras fuerzas políticas. Ahora quiero que nos aporte su opinión sobre ellos. ¿Cómo ve a la oposición? Bueno, la oposición, prácticamente este gobierno no tiene oposición. Este gobierno, esta estrategia de este gobierno es, antes estábamos en el odio, hoy pasemos al miedo. Y ya es peligroso lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Del odio al miedo, a generar miedo. Son tiritos lo que hace el Partido Nacional y el Partido Liberal. Vino a Tomás Zambrano que sí hace oposición mediática, pero no es una oposición inteligente realmente. Por ejemplo, el Partido Nacional no ha pensado, no ha dicho, por ejemplo, si la ley tributaria no me gusta, ¿cómo debería ser una política tributaria? Debería tener a sus equipos trabajando, proponiendo políticas tributarias acordes a la realidad del país. No decir, solo estamos en contra, porque aparecen básicamente defendiendo a un sector que, si hay que decirlo, que algo tiene razón libre, aquí hay un montón de gente que se ha lucrado de este país a costillas de las accionaciones, a costillas de las exenciones de pago de impuestos, a costillas de la defraudación fiscal, y a costillas realmente del contrabando. Son gente que han hecho mucho dinero con esos negocios. El Estado le trasladó las telecomunicaciones, las comunicaciones, la energía, la tecnología, y todo se lo trasladó a empresas privadas, los aeropuertos y puertos y todo lo privatizaron. Y realmente, y exonerados. Se crearon leyes de energía y le exoneramos de impuestos a todos los que hagan energía y se hacen energía limpia, le damos tres centavos más, ¿verdad? Sin pensar realmente en que el pueblo hondureño es que paga una factura cara por una... Es el único monopolio del mundo, la ENE, que pierde en el mundo. Y manejan un negocio monopólico y pierde. Y está quebrada. Y ahí vienen que hay que ser bonos soberanos. Entonces, la oposición no está haciendo ninguna labor realmente inteligente. Y en la oposición del Partido Liberal, el Partido Liberal luce dividido. Frontalmente dividido. Los golpistas que le llaman ahí, los Saavedra, los Marlon, los Vieda, los Yuri, están en una tendencia. Otro grupo de diputados liberales atrinchedados en Libre, va. Amigos de Libre, que reciben bonos, que reciben proyectos, que reciben beneficios del gobierno a cambio de estar alineados. Y otro grupo de diputados que una vez se venden y otra vez se compran. Y una vez están alineados y otra vez no se alinean. Si algo tiene razón... Perdóneme, no pierde el hilo de la idea. Sí, sí. Pero ahora recuerdo una frase que a mí me pareció de las cosas vergonzosas que uno escucha. Uno decía allí en esos pasillos, yo no me vendo, yo me alquilo. ¿Por qué después de temporada? Y cosas más horrorosas. Sí. Mire, si algo tiene razón redondo en este tema de la acta, la llevada acta... Sí, de la sesión del 16 de mayo. Darío, si usted vota, mire, la vinculación de una ley, y lo conocemos, es cuando alguien presenta un proyecto de decreto. Ese proyecto de decreto se turna... A la comisión de dictamen. Se presenta, se le presenta al secretario, el secretario lo pone en la agenda, se lee, lo manda a la comisión de dictamen, en esa comisión de dictamen presenta un dictamen. Ese dictamen... Pasa tres debates. Pasa tres debates. Sí. Si es de... Sí. Desde el status quo pasa solo un debate. Sí. Y se aprueba, y se aprueba con los votos. Si una ley siguió todo ese proceso, ya se convierte en ley. Aprobada en el Congreso. Pero la siguiente sesión dice, no, que ya no quiero dar el voto que yo di la semana pasada, ya no lo quiero dar. Pero es que no lo están negando a la ley, específicamente, lo están negando al acta. Sí, pero, 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 no, pero ahí, bueno, ahí, ese proceso es vinculante. La aprobación del acta es parte del ritual de un montón de pasos que lleva la producción de una pieza legislativa. Sí, pero es que el acta solo es el recuento de los hechos. Ajá. Solo es el recuento de los hechos. ¿Qué ocurrió en la sesión que aprobaron el decreto? Ocurrió esto. Si puede cambiar el acta, no, fíjese que, este, lo que, fíjese, ahí dijimos que era seis y ustedes pusieron siete en la declaración. Ya que usted tocó el tema, ¿a usted le parece que el asunto de la adhesión de Honduras a la CAF, la Corporación Andina de Fomento, es ley de la República? Es ley de la República, porque la aprobaron los diputados, en mayoría. Esa decisión, como le digo yo, todo el proceso legislativo sigue. No lo va a cambiar usted en un acta, porque entonces, ¿qué podría ocurrir? Se apruebe el presupuesto de la República, pero después dicen unos diputados, si no me pones diez mil, diez millones a mi proyecto, a mi departamento, yo me tiro para atrás, ya no es ley el presupuesto, o cualquier ley. Ustedes, no, mire, hasta en la escuela, en los colegios, en el equipo deportivo, dice, lectura, discusión y aprobación del acta anterior. Se va a aprobar lo que ocurrió, no va a cambiar lo que ocurrió. Si usted quiere cambiar lo que ocurrió, presenta otro decreto derogando eso. ¿Cómo vea el diputado Redondo? Lo veo débil. Débil realmente, porque... Debe lugar que no es del partido de gobierno. Se ha venido calificando que está más del gobierno, porque ya se peleó con el partido de donde él proviene. Pero no lo veo realmente que está tomando actitud proactiva, en general, diálogos y consensos en el Congreso. Hay que dialogar con transparencia, se puede dialogar con transparencia en el Congreso, si usted tiene el control. Pero lo veo débil, porque Libre tiene una bancada bastante dividida ahí, internamente. Ese Congreso está a las puertas de elegir para Honduras un nuevo fiscal general de la República y fiscal adjunto. ¿Qué valoraciones hace usted, don Marvin? Bueno, la valoración es que realmente va a haber otra repartición, va a haber otra repartición. Pero el Partido Nacional, ¿qué es lo que ha dicho? Si el candidato es de Libre, no votamos por él. Usted quiere que no va a haber, entonces vuelve una nueva crisis política en el Congreso, se vuelve a cerrar el Congreso. Y estamos en estas muertes cruzadas, para que el Congreso esté más cerrado que abierto. ¿Cree usted que eso ocurra previsiblemente? Yo creo que va a terminar cerrado ese Congreso. Si no se buscan diálogos, si no se genera una cultura de diálogo en el país, en el Congreso, donde se puede hablar y discutir. Una cosa es discutir los temas de Estado para llegar a consensos y acuerdos mínimos, y otra cosa es el carro de valores que decía Mario Segura. Que por eso lo decía Mario Segura, el carro de valores que hace poco hablamos, de Probal, que decía, ya no vienen los carros de Probal. Añoro los carros de Probal. Valga la publicidad. Pero, ¿qué quiero decir con esto? A ver, otra guerra en el Congreso. Ya existe... La oligarquía no quiere que nos haremos fiscal. ¿Ya se tiene el fiscal y solo faltan los candidatos? Sí. Sí, solo falta que lleguen los cinco. ¿Quién va a ser el fiscal? Lo más seguro que sea un señor Mario Urquía, de San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque es de Libre. Es el del activista más fuerte de Libre, de los candidatos. Después hay un muchacho que es de Libre, pero bajo perfil, y que es buen abogado, que es Marco Zelaya. Y de ahí están unos buenos fiscales, como Cabañas, como Soto, buenos fiscales. ¿Santos? Sí, pero Santos está crucificado, porque los cachulecos nunca le van a dar el voto. Un buen fiscal, Santos. Pero los cachulecos no le van a dar el voto porque él las ha metido por eso un montón de gente. Concluyamos. ¿Cree que venga la Sisi? Sí, sí va a venir, pero tarde. Tarde, ya va a venir tarde porque va a venir casi en el año electoral. ¿Condicionada? Sí, medio condicionada, porque depende de quién financie, porque quién financia es quien pone condiciones. Si la financia el gobierno, el gobierno va a condicionar también ciertas cosas. Puede venir una Sisi también para atacar a la oposición también, y no atacar al gobierno. Sobre todo que viene un año político. Y también la ONU es extremadamente burocrática. Negociar con la ONU es lo peor que le puede pasar a un Estado. Extremadamente burocrática. La ONU manda unos exploradores ahorita. Después va a mandar otros exploradores entre unos 6 y 8 meses. Después va a venir a definir el pacto en qué consiste la instalación. Entonces, de acuerdo a esa visión, el primer juicio en los tribunales impulsado por la Sisi, ¿cuándo sería? De aquí a marzo del 2025, con suerte. ¿Pleno año electoral? Pleno año electoral. 2025, porque tiene que instalarse, tiene que buscar en logística, tiene que contratar al personal local. Muy bien, muy bien. Gracias por sus opiniones sobre eso. Una última inquietud. ¿Qué espera que ocurra con Juan Orlando Hernández? Volverá. Juan Orlando volverá. No veo pruebas hasta ahorita. Yo he estado revisando documentos y todo lo que se ha venido diciendo. Juan Orlando atacó frontalmente al narcotráfico, hizo la ley de extinción de dominio, se aprobó cuando era presidente del Congreso lo que era la extradición, aplicó la extradición en una forma dura. Alguna gente de la DEA quería que Juan Orlando dejara a unos narcotraficantes y otros no. Juan Orlando se trincheó y dijo, aquí se van todos. Y esos fueron los conflictos que le dio. Juan Orlando cometió errores como la reelección, que creo que es uno de los pecados que los gringos no le perdonan. También Mel dijo, voy a ir al aeropuerto. Pepe dijo, voy a ir al aeropuerto. Juan Orlando dijo, voy a ir al aeropuerto. Y Juan Orlando hizo el aeropuerto en Palmerola, al par de la base militar. Y ahora hay más preocupación porque a Palmerola se lo quieren quitar, aparentemente. O lo puede comprar China. Y entonces al par va a estar la base de Estados Unidos y al par va a estar el aeropuerto de China. Podría darse escenario en corto plazo. Entonces Juan Orlando va a volver, pienso yo, por la razón de que no hay el juicio. Se va alargando porque la fiscalía no tiene las pruebas con donde hay para eso. Las únicas pruebas que tiene son los extraditables, los extraditados, que fueron los que volvió Juan Orlando producto de aplicar la política pública. Yo pienso que Juan Orlando tiene todas las perspectivas de volver. Algunos creen que cuando Estados Unidos se vuelve a alguien nadie vuelve, nunca vuelve. Pero ya ni fue a Estados Unidos y volvió. ¿Qué cree que ocurra en lo que queda de camino de este gobierno? ¿Qué podemos esperar como hondureños? Yo creo que el gobierno va a mejorar bastante porque los estilos del gobierno, los gobiernos de Mel Zelaya son que los primeros dos años no invierte, los otros dos años sí le mete duro con un caballo de Troya. En aquel tiempo el caballo de Troya era Chávez y el Alba Petrocaribe. Esta vez el caballo de Troya va a ser China. Entonces con dinero van a estar haciendo obras, más lo que traiga China. Me imagino que China están negociando algunos proyectos de corto plazo que se vean en lo visible. Va a haber mucha inversión productiva el año 2024-2025. Don Marvin, le agradezco mucho su presencia con nosotros. Déjemele un saludo final al pueblo de Honduras del tamaño de un tuit. Amemos esta patria porque es lo único que tenemos. Le agradezco su tiempo. Gracias. Que tenga un día feliz. Don Marvin Ponce, analista del Acontecer Nacional, ex asesor presidencial y ex diputado de la República, ha estado con nosotros esta mañana. Le agradecemos a él el tiempo y a ustedes también, por supuesto. Gracias y adiós. Gracias.